Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a Clash of Clans Nuevo vídeo de Clash of Clans, en este caso os traigo el nuevo fail del año, el primer fail del año Bastante gordo, bastante gordo os diría, fue en la guerra anterior Pero antes de enseñaroslo y demás, os quería explicar una cosa Os dije la semana pasada que hoy tendríais una estrategia para TH8 de montapuercos ¿Por qué no os la traigo? Muy simple De esto que me voy a poner a grabar, vale, me meto en, bueno aquí no es, perdón, esta es la guerra de ahora Aquí, en clan, en registro de guerra, me voy a los detalles de la guerra para coger los ataques que habíamos hecho así Los del clan con montas, que los habíamos hecho bastante bien y explicaroslos un poco Y pasa esto, repetición disponible, repetición disponible, repetición disponible Me cago en ti Supercell, me cago en ti Supercell Salió mantenimiento de Supercell para quitar creo que lo de la aceleración de una gema para algunas cosas Y poner otra, vale, y lo que pasó es que nos jodieron en esa parte, vale, nos fastidieron en esa parte Y no he podido coger las repeticiones, por eso hoy no se ha podido traer el vídeo de estrategia, vale ¿Qué pasa? Que a ver si para la próxima semana hacemos suficientes guerras como para coger vídeos de ellas De ataques con montapuercos, de explicándolos y demás, vale Los voy a empezar a grabar desde ya, porque si que es verdad que ha sido culpa mía por no irlos grabando a tiempo Pero eso ya no va a pasar, a partir de ahora me voy a poner a grabarlos En cuanto los vea los voy grabando, porque si que es verdad que los dejé para el final Para grabarlos a día de hoy sábado, vale Y dejando pasar, dejando pasar para grabarlo todo el sábado, pues fijaos lo que ha pasado Salió mantenimiento y la repetición es a tomar por culo Así que lo siento mucho chicos, de verdad Lo siento mucho, la próxima semana sin falta, vale, sin falta Tenéis ese vídeo, sea como sea, ya os lo digo, pongo la mano en el fuego y no me quemo Que la próxima semana lo tenéis Pero hoy, hoy chicos viene un fail bastante gordo Además hecho por mí, sí, hecho por mí Ya sabéis que a mí me da igual que veáis los fails que hago Tanto lo bueno como lo malo que tenéis que ver, ¿no? Pues hoy viene algo malo chicos, hoy viene algo malo La verdad es que no fue culpa mía, ¿vale? Fue una risa porque de lo bien que ataqué, salió este fail ¿De qué se trata Diego? Bueno, voy a dejar de enrollarme Voy a coger aquí en registro de guerra, ¿vale? Y nos vamos a ir a esta última guerra Que la ganamos de 6 estrellas Bueno, os explico un poco la circunstancia, ¿vale? Íbamos ganando de 6 estrellas como estáis viendo aquí Cuando faltaba un minuto de guerra, ¿vale? Y faltaban por sacar las estrellas al 1 y al 4 Todo el resto estaban con 3 estrellas Yo en principio tenía que haber atacado al 4 Lo que pasa es que intentamos hacer una estrategia para que Bytams y Sergio atacaran al 4, le sacaran las 3 Y yo pudiera atacar al 1, pero no lo consiguieron ellos 2 Le sacaron solo una Y yo como le hacía las 3 sí o sí Pues digo, mira, no voy a arreglar Voy a ir a por las 58 estrellas en vez de 56 ¿Y qué pasó? Pues esto que estáis viendo Un 95% una estrella ¿De qué se trata Diego? Bueno, vamos a ir a la repetición Tranquilamente, Diego, con la calma Es que me voy a parar porque es que me estoy cabreando Me estoy cabreando y todavía no lo he visto, ¿vale? El ejército del de siempre Dos golems, seis magos Tres rompemuros y los reyes para tanquear esta zona No llevo veneno, ¿por qué? Porque este clan sí que es verdad que no No he cargado los castillos de guerra No lo entiendo, la verdad Bueno, un momento que me están hablando por Sky Lo voy a poner en ocupado Gracias chavales por fastidiarme el vídeo Muchas gracias Vale, ya está Ya lo he puesto en ocupado Ya no se oye cuando me hablan Lo dicho Este clan contrario No sé por qué Pero no llenaba los castillos de guerra Y estaban todos los castillos vacíos, ¿vale? Por eso no llevo venenos Lo dicho Dos golems, seis magos Tres rompemuros, perdón El rey y la reina Para tanquear esta zona Para cargarme a la reina Esa defensa aérea Y si podía Esta también ¿Vale? Si hubiera salido el castillo Pues hubiera matado el castillo También entrando por esta zona, ¿vale? Y luego ya Los dos abuesos Y el que llevo en el castillo Más los globitos Tirarlos por esta parte Y por esta, ¿vale? Vamos a ver el ataque Porque Pues ya sabéis Tiene pinta de ser falle Porque además Los teslas O sea, las bellestas Los tiene En modo tierra Únicamente Y yo ataco por aire O sea que Es que va a salir un 100 clarísimo, ¿no? Bueno Pues eso pensaba yo Hasta que, bueno Empieza el ataque terrestre Muy bien Tiro los golems bien separados Para que disparen Las mayores defensas posibles A esos dos golems Tiro los magos por detrás Para limpiar Muy importante con este ataque, chicos Que limpies bien con los magos Los edificios Para que luego los reyes Vayan al centro Y no se desvíen Luego tiro los rompemuros Ahí tranquilamente Porque sé que el mortero No les iba a disparar Ya que estaba muy cerca de ellos ¿Vale? Ya han limpiado bien Y una vez Está limpio todo Porque a ese almacén Delisir Rosa No se iban a ir Cojo tiro los reyes Y tiro el salto Ya que me han limpiado Esa defensa aérea Dijo Digo, bueno Pues ¿Por qué no? Vamos a por otra defensa aérea Y aún así Facilitamos aún más El ataque de tres estrellas Pues bueno El rey muy bien Se mete para adentro Hemos matado ya a la reina Están matando al rey Incluso es que fijaos El ataque terrestre sale A las mil maravillas Es que el ataque De lo bueno que es Sale fey Ahí empieza la reina A disparar a la defensa aérea Se la carga Sin ningún tipo de problemas Y cogemos y empezamos Por aquí el ataque Dos sabosos A una defensa aérea Paro aquí un momento Paro aquí un momento Porque ya paso Os explico un poco la estrategia De lo que debéis hacer Si aquí me hubiera quedado Una defensa aérea No hubiera tirado Un sabosos aquí Otro aquí Y otro aquí No Tiramos dos sabosos En la defensa aérea Donde está más cerca De ir luego a por la otra Por ejemplo esta Si hubiera habido aquí la otra Si no la hubiera destruido El ataque terrestre Tiro los dos sabosos por aquí Para que al acabar con esta Esté tan cerca de esta Que se vayan directamente por ella No que se pasen por toda la aldea Y le disparen todo ¿Vale? Y por aquí La que está solitaria Pues con un sabosos Basta Total que tiro dos sabosos Un sabosos Y los globos Los veis tirando En paquetitos de dos Fijaos Dos 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 Vamos viendo el ataque Ahí está Dos Dos En paquetitos ¿Qué hago? En cuanto llegan un poco Los sabosos y los globos Rabia detrás de cada defensa aérea Bueno detrás O un poquito adelante Ahí Para que abarque Para que los globos Y los sabosos Destruyan rápido Las defensas aéreas ¿Vale? Y ya está Es que ya está el ataque hecho Tiro las dos A la aceleración Para que corran un poco más Tiro la rabia ahí Porque me sobraba Y digo bueno Pues mira ¿Qué más me da guardarme o no? El elixir me da igual Ahora mismo Quiero hacer las tres estrellas Y fijaos ¿Por qué sale fail? ¿Dónde están los ojosillos de lava? ¿Dónde están? Ahí están Los tres sabosos Uno Dos Y tres Ahí van dos Ahora lo vais a ver Ahí están los dos Y aquí está el tercero Es que no muere ningún saboso Chicos De lo bueno que sale el ataque No mueren un solo saboso Es que es impresionante Es impresionante Luego encima Tengo mala suerte Desde De que los esqueletillos Se me ponen a matarme los globos Ahí al principio Luego si que es verdad Vamos a darle al por cuatro Que pues bueno Los esqueletillos me matan un saboso Pero ya por aquí Por esta zona Yo viendo pasar el tiempo Digo Van a por el ayuntamiento Se dividen No, no, no Tranquilos chicos Que son tan listos Que no se dividen Y van unos a por cada cosa No Van todos a por la misma Tranquilamente Con los lentos que son Bueno Ahí me tiran un saboso Pero los sabositos Siguen siendo tan tontos De ir detrás del globos Pues nada chicos Aquí está el primer fail del año El gran fail Creo que es el mayor fail Que he hecho Porque si que es verdad Que alguno ha sido culpa mía He hecho Pues no se Habré hecho unos pocos Y alguno ha sido culpa mía Lógicamente Pero este chicos Es que Es fail De lo bien que he atacado Porque es que No puedo hacer otra cosa Para que no hagan Para que no hagan tres estrellas Lo que he pensado Luego después del ataque Es A lo mejor Si me hubiera sobrado Un saboso Si me hubiera tirado solo dos Si uno me lo hubiera guardado A lo mejor Me hubieran muerto Los sabosillos y demás A lo mejor No hubiera salido El ataque tan arrasador Hubiera tardado más En destruirme las defensas O no hubieran destruido todas No se chicos El caso es que Primer fail del año Aquí lo tenéis Ya digo Lo siento mucho Por no traeros el video de estrategia Pero tranquilos Que el próximo día Lo tenéis Si o si Así que nada chicos Si os ha gustado el fail Recordad dejar un pedazo de like Suscribiros Comentar Y recuerda Que nos vemos en un próximo video Adios ¡Suscríbete al canal!